El precio del huevo se encuentra en sus niveles de costos más altos comparados con los últimos años, ya que en algunos establecimientos se alcanzan hasta los 51 pesos. En entrevista para la ruta, tanto comerciantes como consumidores coincidieron en señalar que al margen de los factores que originan estos incrementos, la economía familiar se ha visto afectada considerablemente, pues el huevo forma parte de la canasta básica y hasta hace algunos meses la compra de un kilo de este producto no era tan onerosa. ¿Por qué crees que el huevo ha aumentado del precio? Pues yo creo que porque en Estados Unidos tienen alguna pandemia con las granjas de allá y lo han estado enviando por allá. ¿Y se nota esa variación, se nota ese incremento en la economía, en el gasto familiar? No, pues como no, si es, si de que se nota, se nota. Principalmente es por el frío, las gallinas ahora sí que ponen un poco de menos huevos y entonces hace que incremente el precio, entonces para que lleguen hasta acá, transporte y todo eso, embalaje, es demasiado. ¿Cómo les llega aquí el huevo? ¿De dónde lo caen? ¿De Guadalajara? Sí. Así es. ¿Y a cómo lo estás dando? A 46 el kilo. Yo lo que he escuchado es que hay una... Bueno, de parte de la frontera no hay lo que es un abastecimiento de huevo, entonces se está escaseando, ¿no? ¿A cómo estaba, por ejemplo, en diciembre, a cómo estaba? La última vez que yo recuerdo en diciembre, más o menos 39, 38 pesos el kilo, y ahorita la última vez yo lo tuve en 49, 50. Otros entrevistados expresaron que cuando van a abastecer su despensa, tienen que andar buscando el lugar donde el huevo lo vendan más barato, pues en algunos establecimientos cuesta 50 pesos o 51, y en otros lo venden a 45, o incluso hasta 41 pesos, pero solo por mayoría. ¿Cómo repercute en su economía? ¿Le afecta? Muchísimo. Está muy caro, demasiado, porque está muy elevado el precio. Al respecto, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, explicó que el elevado precio del huevo es culpa de la reacción de las gallinas ante el invierno, pues tienden a producir menos. Las gallinas, algo muy sabido, no ponen muchos huevos en invierno, esto desde que nacieron las gallinas, no sabes si fue primero el huevo o la gallina, eso no se ha resuelto, pero desde que las gallinas están domesticadas, ponen pocos huevos en invierno, baja la producción de huevo. ¿Por qué? Porque no les gusta el frío a las gallinas, entonces al poner menos huevos, pues baja la producción en invierno. No obstante, el funcionario agregó que se trata de un aumento estacional en el que el precio del huevo en invierno comienza a subir en noviembre, aunque el precio del huevo podría estabilizarse entre los meses de marzo y abril, cuando las condiciones meteorológicas por la primavera son ideales para la reproducción. ¡Gracias!